Van a tratar así, somos personales que están ni siquiera están enfermos, solo estamos tratando de cuidar a la población y nos tratan de esta manera, nosotros no somos gente enferma, porque no aprende, yo soy de cada nadie y no sabía que mi gente nos puede tratar de soportar, nosotros no vamos de isla, la mayoría no vamos a ser nereños. Qué lamentable, en el Beni marchan trabajadores de salud demandando material de bioseguridad, Rocío Hansen tiene los detalles. Gracias compañera, informarle que en estos momentos se desarrolla una marcha de protesta por el sector salud, luego que ayer fallecieron dos médicos y dos enfermeras a consecuencia del COVID-19. Por otro lado, indican de que esta marcha se debe precisamente a que no se les ha dotado del material de bioseguridad a todos los trabajadores, según argumentan las autoridades, sería porque ellos no necesitarían utilizar este material, ya que solamente se les está dotando a los que trabajan en los centros que atienden a pacientes positivos del COVID. Gracias Rocío, hoy en Al Día le vamos a contar la historia de un maestro del área rural de Chuquisaca que a falta de tecnología e internet va hasta la casa de sus alumnos para impartir sus clases. El profesor Wilson León camina kilómetros y varias horas para llegar hasta sus alumnos a quienes explica y deja tareas. Según cuenta, los niños se sienten motivados e inquietos por continuar aprendiendo. Vamos a tener mayores detalles de esta ejemplar historia en la segunda edición de Al Día. Ya volvemos con más noticias. Permiso.